Hola, hola, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, te saludo en el amor del Señor Jesús, tu amiga y hermana en Cristo Jesús, Edwin Mora Pleites. El día de ahora vamos a comentar de algo muy importante, pero antes que todo te digo, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like, comenta y comparte. Así es, bendiciones. El día de ahora se trata de No vendas la palabra de Dios. Es un tema muy importante. ¿En qué sentido te digo? Sé que todos somos, todos los que cantan a Cristo Jesús, predican al Señor Jesús, apóstoles, evangelistas, pastores, cantantes cristianos, hermanas cristianas cantantes, tiene su límite. ¿En qué sentido? Sé que todos son merecedores de su salario, excepto, la Biblia lo dice, pero tiene límite. ¿Cantas bonito? ¿Agrada al rey? Tienes un don de tocar un teclado, una guitarra, un bajo, una batería excelente, súper, guau. Dale la honra al rey. Agradecele al rey. Apóstoles, que tienen iglesias de diferentes países, qué bendición de nuestro Señor Jesús. Agradecele al rey. Agradecele al rey de reyes. Evangelistas, predicando el evangelio a toda criatura, convirtiéndose mil, muchos, muchos, muchas personas a Cristo Jesús. Qué bendición. Dale la honra al rey de reyes. Qué bendición de Dios. Mis respetos para todos ellos. Tienes una garganta clara, que cantas hermoso como una voz de angelical. Dale la honra al que está ahí arriba. Pero no te subas tan alto. No te enaltezcas tanto cuando tú haces eso bien. No te ensalces mucho, porque si te ensalzas, todo se puede venir abajo. Qué triste será que de tanto que has esforzado tú a hacer tantas cosas bonitas, las haces perfectamente, que venga y de la noche a la mañana se venga todo abajo. Es muy triste. Pero, yo te digo algo, amigo, amiga, hermano, hermana. No vendas la palabra de Dios. La palabra de Dios no es vendible. La palabra de Dios simplemente es para que se salven las personas. Para llegar a aquellas almas a que fortalecerlas, que están débiles. Que escuchen una alabanza. Que escuchen la palabra de Dios. Qué bendición. Yo sé que estos aparatos pueden ser muy caros. Una batería, bocinas, micrófonos, cables, todo lo que ocupa la música. Eso sí, yo sé que es caro. Es muy caro tener todo eso. Pero, eso no quiere decir que tú vas a llegar a una iglesia o te invitaron a cantar, a que llegues a decir, cobro tanto. Te pasas el límite, entonces, ahí si estamos mal. Y van a decir, y esta señora, ¿por qué dice eso? ¿Acaso ella sabe? Pues, yo te voy a decir algo. Simplemente yo sí sé por qué leo la palabra de Dios. Y yo sé que es lo que está correcto y lo que no está correcto. Porque Dios me dio mis cinco sentidos para saber lo que está bien y lo que está mal. Aquí, en esta tierra, no existen actores cristianos. El único actor es nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que le da la sabiduría al hombre. Él es el que le da la sabiduría, el entendimiento para que escriba una alabanza. Para que toque un instrumento. Es sólo Él. Entonces, ¿por qué dicen actores? Actores no existen, amigos, amigas. No te pases. No te enaltezcas. Porque el que se enaltece, no le sirve de nada. Todo tiene su límite. Yo lo sé. Todos tenemos nuestra mano, nuestra conciencia. Lo que está bien y lo que está mal. Sé que hay personas que no pensamos lo mismo. Pensamos diferente. Yo pienso de una manera, usted piensa de otra manera. Pero esos pastores que andan predicando en las calles, mis respetos, esos evangelistas que van a predicar y ellos andan con la mentalidad de salvar almas. No andan con la mentalidad del dinero. Esos son. Me quito el sombrero por ellos. Porque esos son los que Dios tiene preparados para irnos para el cielo. Para llevárselos para el cielo. Aquella persona que canta, que le dedica esa alabanza a Dios, que sea una alabanza en espíritu y en verdad, esa alabanza es recibida. Es recibida allá al cielo. Qué bendición de Dios. Qué bendición de Dios. Esa es una maravilla. Como el siervo David, que cuando David cantaba los femonios, dice, salían huyendo. No te pongas muy enaltecito. Si Dios te dio esa garganta bonita para que cantes, canta. Qué bendición. Que lo haces para Dios. No cobres muy caro. No estés cobrando mucho dinero. Hay personas que a veces tienen y a veces no tienen. Yo lo sé. Yo sé que somos, vuelvo a decir, somos merecedores de nuestro salario, dice la Biblia. Pero, dale gloria a Dios por todo a mí. Que canten las alabanzas, todo mundo. Que canten a Cristo en una sola voz. Predicando el Evangelio a toda criatura. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Los discípulos de Dios predicaban el Evangelio en aquel día, en aquel, en aquella época. Ellos predicaban, ellos no, saben, ellos no recibieron un sotavo, ellos recibieron la muerte. Recibieron mejor por andar predicando el Evangelio a nuestro Señor Jesús. Los mataban. Y ahora no es así. Ahora es diferente. Ahora lo que existe es el dinero. Eso es lo que existe ahora en día. Dios, mi Jesús de Nazaret, predicaba el Evangelio por todos, por todo Israel, caminando. Antes caminaban, antes no había necesidad de carro, como ahora tienes un carro de lujo. Tienes donde movilizarte. Tienes todo, todo tienes ahora, aparatos, micrófonos, teclados, todo tenemos. Gracias a Dios. Por eso, y porque miramos que todo lo tenemos. Todo el día también es caro. Todas las cosas son caras. Yo lo comprendo, yo lo sé. Pero todo tiene su límite. Todo tiene límite. Hasta aquí. No pasarte de la lista, de la, de la, de la, vamos a decir, de una línea. Esa línea recta. No te pases. Porque sabemos cuando, lo que está bien y lo que está mal. Amiga, hermana, hermana, salmista, hermano, que cantas, que cantas alabanza, dale gloria a Dios. Y yo sé que Dios no te va a desamparar. El Señor no te desampara. El Señor va a proveerte al doble. Al doble, con lo poco que recibes, si tú lo recibes con amor y lo haces con la mentalidad de Dios, ese poco que tú tienes se te va a multiplicar, se te va a agrandar. Pero de qué te sirve recibir tanto de dinero, tanto porque cantaste. Y ese dinero a los días se te va a desaparecer, se te va a hacer agua, se te va a hacer nada. Y decís, ¿por qué se me fue tan rápido esto? Porque eso no lo hiciste a la voluntad de Dios. Todo eso lo hiciste a la voluntad del hombre. Amigos, amigas, hermanos, hermanas. En Cristo Jesús, hermanos y hermanas, dale gloria a Dios por todo. Y verás que la gloria de Dios va a caer sobre ti. La bendición de Dios va a caer sobre ti. Canta a Dios con todo tu corazón. Dedícales a la garganta a nuestro Señor Jesús. Deje que los amigos canten sus alabanzas. Déjelos que las amigas canten. Y para eso es, para eso le cantamos a Dios. Para que el amigo y el amigo se gocen en las cosas de nuestro Señor Jesús. Escribe los escritores que escriben lindas alabanzas. Compartan esas alabanzas para que el mundo, para que las amigas, los amigos, canten también a Dios. Dios, no hay que ser hipócritas. No hay que ser solo para mí, no. Comparta la bendición de Dios. Dios quiere un corazón que se humille ante Él. Entonces tú, canta a Dios. Comparte la bendición de Dios a toda criatura. Tú que predicas el Evangelio, predica al Señor Jesús. Sin recibir nada. Que yo sé que si tú lo haces con esa mentalidad. Sin que nadie te diga va a llegarte la bendición de Dios. Así es, no vendas la palabra de Dios. Ese es mi tema. Estas son mis palabras. Espero que no les haya ofendido. Y si yo les ofendí, perdónenme. Discúlpenme. Así es. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Estas lindas palabras que yo dije. Le pido a Dios que no haya sido yo. Sino que nuestro Señor Jesús. Y si tú piensas que no soy. Si tú piensas lo contrario. Pues ora por mí. Que Dios te bendiga. Y yo te digo muchas bendiciones. Bendiciones. Feliz día. Adiós.